Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor Gracias Señor por mis padres, gracias por todo Señor Hola teleamigos, la Eucaristía de hoy lunes 20 Fiesta de San José, la Iglesia La Pasa de domingo 19 a lunes 20 La ofrecemos por el eterno descanso de Alfonso Cecilia Beatriz Rosana Miguel y Fabio Chamorro Domínguez Antonio José Castilla González Jacinto Pedraza Rian, Beatriz Pinzón de Camacho José Antonio Ruiz Duarte Manuel López, Rosa María Daza Bertulfo Pérez Ana Julia Lozano de Ricaurte Rosana Mota Ortiz Hernando Ériber López García Gustavo Arias Molano Marta Ruth Mayorga González Graciela Castiblanco María Elena Cardona García Mercedes y Eustacio Silva Los difuntos de la familia Rivera Gutiérrez González Carvajal Por el eterno descanso de José Cuenca José Galat El cumpleaños de María Daniela Rodríguez Díaz Wilson Villanueva El aniversario de ordenación del padre Álvaro Pulido Por la salud y la alegría de los niños Juan Felipe, Nicolás, Pablo, Martín y Gabriel Rodríguez Rodríguez La salud y bienestar de Senelia Monseñor Botía, Arnaldo, Jenny, Diana Elizabeth Navarro de Gómez, María Blanca Olaya Alejandro Rodríguez Rojas Giseth Vivian Díaz, Ana Isabel Gamboa El empleo estable para Erika Ríos Olaya La salud y protección de la familia Poveda Reyes Y Cárdena, Cardeñosa Ávila Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con humildad reconozcamos que somos pecadores Y necesitados de la gracia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, Dios Omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humana salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que concedas a tu Iglesia, por su intercesión, dedicarse siempre a su cumplimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré el Padre y Él será para mí, Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza será con él estable. Su linaje será perpetuo. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, con todo depende de la fe. Todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura. Te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Por lo cual, le valió la justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante. Porque inclinas oído hacia mí, el día que lo invoco, caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir junto resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esa resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Tenemos hoy la fiesta de San José. Igualmente recordamos a muchas instituciones que en la iglesia han tomado como patrono precisamente a San José. ¿Y por qué lo han tomado como patrono? Porque cuidan de Jesús y todo lo de Jesús. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, si somos hermanos de Jesús, si somos seguidores de Jesús, creyentes de Jesús, tenemos un intercesor, alguien que cuida de lo de Jesús, que cuida de nosotros. Entonces, encomendarse a San José es una ganancia, porque es tocar una fibra espiritual de relación con lo más grande y maravilloso que existe, nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Jesús en la tierra, el que cuidó de él. No es sino ponerse uno como en película, cómo fue la relación de la familia de Nazaret. Cómo María y José enseñaron al niño las oraciones judías. Cómo lo prepararon desde su niñez para algo que en el futuro iba a ser su proyecto. Porque lo que uno es, se debe a la familia. Muchos hombres o mujeres que sufren hoy en día, o se desequilibran, o cometen errores gravísimos, si uno pudiera echar la película de ellos hacia atrás, vería falencias en la familia. Porque quizás se preocuparon de muchas cosas, que no le falte el techo, la comida, el estudio, los juguetes, los paseos, lo que pida. Pero uno cae en cuenta que, más que eso, hay algo más importante, y es el amor, el compartir. En la psicología, por ejemplo, se descubre que el papá que se echa en el tapete o en el suelo a jugar con su niño, lo está ganando para siempre. Porque ese niño que se está haciendo psicológicamente y humanamente, tiene un apoyo en su papá. Porque así como su papá se preocupó por el carrito que se le dañó una llanta, más adelante se va a preocupar por el problema que tiene. Y entonces, ¿a quién podrá consultar? Pues al que se preocupa por él, al papá. Entonces, son lecciones de la naturaleza, de la vida, de la convivencia. Esa relación humana, esa conexión padre-hijo, jugando, montando en bicicleta, paseando en el parque, disfrutando, recochando, son tiempo ganado al futuro. Porque más adelante, cuando vengan los problemas más serios, se pasará del juego, de la recocha, de la lucha, a la confianza. Pasémoslo entonces al plano religioso. Nosotros, nuestra relación con San José, de pronto no nos la cultivaron mucho. Nos cultivaron más la relación con la Virgen, con Jesús. Pero José es el intercesor que para mí está como dormido, porque nadie se atreve a despertarlo. ¿Cómo lo podemos despertar? Con solicitud. Pidamos a San José. Encomendemos a San José. Muchas obras se han realizado en la Iglesia, precisamente por el patrocinio de San José. ¿Viene a mi mente el hogar San José, de las hermanas Juanistas? Pues sí, el padre Murcia descubrió en San José el mejor patrono. Y la obra está firme. Hay muchas señoras que tienen su hogar en el hogar San José. Y así, entonces, muchas obras sociales, Seminario San José, Hospital San José, Colegio San José, etc. Tengamos conciencia de este regalo de Dios, el patrocinio de San José. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Orada, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te suplicamos, Señor, que a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu Unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos, con un corazón puro, prestar nuestro servicio en el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales, los santos serafines. Los santos serafines, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así, como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en la alimentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz para todos. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Usted y ve, qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, misericordia, mi Dios, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Protege sin cesar, Señor, a tu familia, que celebra con gozo la solemnidad de San José. Y ya que la alimentaste de los bienes de este altar, defiéndela siempre con tu protección y conserva en ella los dones que con bondad concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Camino a la ciudad Un buen indio, una mañana Cuando al templo iba a rezar, pasa por despellar, se le iluminó la cara y allí se puso a rezar. Cuando Juan Diego contó lo que había pasado, falta de devoción, hasta el obispo dudó, que un niño se acarrado viese a la madre de Dios. Al ser de día, ave María, una mañana, guayupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego. Nuestra Virgen, mexicana, al ser de día, ave María, una mañana, guayupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego. Nuestra Virgen, mexicana. Nuestra Virgen, mexicana. CC por Antarctica Films Argentina